qué rico señor empezamos bien con el pie derecho hola hola buenas tardes cómo están espero que se encuentren súper mega bien como que me parezca un vídeo de youtube hola cómo están espero que se encuentran en verdad como están chicos qué tal súper súper bien súper emocionada y tenemos un súper programa una persona que a quien queremos mucho quien se ríe mucho quien es la mamá de todos hoy no nos puede acompañar porque está diciendo que más como la vieja y en la mamá de nosotros no ya está aquí y esto es una cosa cuando me está bien ello qué pasa ella la jefa y rompe hoy y listo arismendi se peinó la tip hoy sí para que no lo acaben en las redes sociales lo que pasa es que una persona que tiene hija dos trabajos y que al gimnasio diario emily yo conozco muchas mujeres que tienen trabajo o hija estudian y además además fue el corre corre de salida en aire ese día o sea tú siempre tengo recorrer es buena sociedad y siempre en un marta está aquí el chico mira esa masa daba marta pero mira qué bella y esa marta tiene tiene un técnico pegadores miren qué bella junto a ahí está el equipo completo ya está matando un retiro espiritual con el cuerpo limpado ya de corazón yo no quiero decir por lo voy a decir porque soy muy real y tú la vas a carita más marta viene ya tú sabes va en la guitarra como visión hombre que la acababan de que estaba gordita ahora que me la yo espero yo espero que con la operación no se le vaya el cerebro ay por dios no la gran mayoría de las mujeres que están operadas son brutas espero marta que tú vengas de tía mentalmente es otro tema más adelante tocamos ese tema que tenemos que tenemos hoy en la en las actualidades que yo quiero saber si tú utilizas mucho esa a ti te gusta eso del baby el vape juzga el vape a ti te gusta grávate nada que te haga ver como me gusta a mí como que me guste que contar viviendo una paila y hay por dios es el único que va a ver vape juzga nada de eso yo lo experimenté una vez con la con la juca y duré alrededor de 24 horas que no podía dormir o sea la adrenalina mil en serio no lo vuelvo a hacer de verdad bueno tú tú sabes ustedes los dos saben que eso es una moda ahora todo el mundo anda con esos famosos vape que arriba y para abajo comprándolo diseñando incluso hasta competencias de eso hoy en día pero increíble la noticia es que facebook e instagram van a limitar o bueno vamos a decirlo más fácil restringirán la publicidad que se le que es que es para eso para el tabaco y para los cigarrillos electrónicos por fin porque estas mujeres tienen alto a uno tratando humo con un vape y eso se ve feo una vez que se levanta a ver quinienta historia y quinientos fit de mujeres tirando por la boca manejando la narga y el daño que le hace eso también a las eso está bien que está en eso de ahí porque porque no suben un vídeo con un libro leyendo un libro el libro a los martes o un vídeo con dos niños al hombro dándole leche sacándole los gases no un vídeo con una juca y con un vape bueno eso se va a disminuir y también los grupos que se hacen vendiendo tabaco vendiendo y vendiendo esas cosas de cigarrillos electrónicos puede ser incluso que se los cierren o sea que mandó el que mandó un nuevo a la gente le gusta lo prohibido ahora se pone eso más fuerte y así todo el mundo con eso es una moda pero eso se va a tener que reducir la gente le gusta más eso que la gente le gusta más estirar humo que beber robo últimamente y también un tigreaje porque ya la gente va a una discoteca en un sitio de divertido nocturno por ejemplo y lo que se ve un trajito y se pasa la noche entera tirando por la boca entonces no es rentable para el negocio tú sabes dónde está el problema considero yo que eso ya los niños menores de 10 años los menores por así decirlo porque hay personas de 17 16 años que andan con su con su vape y no hay una regulación o sea aquí en república dominicana tuvo un muchachito con 16 años como papi no le preguntan si tiene nicotina o no que se supone que la nicotina tiene que ser para mayores de 18 años dice marta que sí que ella está de acuerdo dice más la pobre ella está tan calladita de acuerdo